Bueno, Olga, premio y la vida da vueltas, estreno mundial, global, terráqueo, ¿cómo te sientes? Bien, contenta, bien contenta, bien agradecida, yo creo que uno de los temas que hace tiempo, después de la gran fiesta, estaba esperando un tema como este, yo pienso que al mundo todos los días le hace falta ser un poquito más positivo, aunque nunca estamos exentos de las cosas negativas, pero con este tema lo estamos logrando ¿Cuántas vueltas dio tu vida? Sigue dando vueltas, siguen dando vueltas, yo creo que la vida sigue dando vueltas, entre lo positivo y como te digo en lo negativo, pero hay que absorber básicamente todo lo chévere, lo más posible Claro, ¿cómo te aferras, si es que te aferras a lo positivo de cuando la vida da vueltas? Porque tú no tienes opciones, el que su opción, la persona que la opción de ellos sea quedarse estancado en lo que es lo negativo, no vamos bien y tienes que buscar ayuda Pero en la vida yo siempre he salido adelante, primero por la fe y segundo porque yo sé que muchas de las veces después de algo que no es tan positivo, viene lo real positivo, entonces hay que mentalizarse básicamente Seguro, ya yo estoy un poquito grande, ya uno sabe Olga, ¿qué significa para ti que has pisado tantos escenarios, que has estado en tantos premios, que has sido tan premiada pisar este escenario de los Latin American Music Awards? Primero que me encanta la idea de que pueda estar en Univision, me encanta con todo el mundo, con Unimax, con todos ellos, porque son tremendos premios y es la primera vez que estoy en unos premios de Latin American Music Awards Estoy súper agradecida por la oportunidad, primero que tengo de presentar lo nuevo que es la vida da vueltas y segundo por estar haciendo las cositas que voy a estar haciendo que son sorpresas, pero feliz, porque se lo merecían, estar en donde están los mejores Qué bueno, qué bueno, Olga, viene un tour también ahora, vas a girar como la vida Sí, se llama Asimetría Tour, estoy súper contenta, seguimos entonces en esta ocasión por primera vez en Puerto Rico después de 14 años, que es mi isla y no estaba en Puerto Rico, nunca me he presentado sola en el choliseo, sola nunca, siempre me ha gustado mucho el coliseo por la acústica Pero esta es la primera vez del choliseo y estoy bien emocionada, bien emocionada, lo único que lamento es que mis padres ya no están, porque siempre estaban ahí en primera fila Pero no van a estar y va a ser súper lindo, va a estar lleno de los temas míos de hace treinta y tantos años, cuando comencé hace tres años Desde que comencé hasta ahora, hasta lo que estoy haciendo ahora y muchas sorpresas, a mí me gusta mucho lo que son mucho visual, mucho bailarín, mucha producción y mucho a garganta ¿Por qué 14 años? ¿Por qué te esperaste 14 años o por qué pasaron 14 años? Porque creo que una de las cosas que yo he hecho siempre es tratarme de internacionalizar siempre Y por mucho tiempo no trabajé, estuve un tiempo fuera y se me fue el tiempo, no era que no había regresado a Puerto Rico a hacer otras cosas Sí hice, pero no había hecho un evento tan grande después de tanto tiempo y entonces decidimos hacerlo, pero en el interín estuvimos haciendo todo internacional Que gracias a Dios yo creo que yo, una de las cosas más lindas que yo le doy las gracias al cielo es que yo soy muy afortunada El poder tener una carrera internacional que siempre ha sido muy apoyada y el poder hacer también vida en otros lugares Yo siempre he dicho, de una islita tan pequeña salimos muchos, pero es importante seguir siendo agradecidos Vas a pasar por la alfombra en tu nueva versión corporal ¿Cómo te preparas para una alfombra donde me imagino que te sientes muy orgullosa de todo lo que has logrado a nivel corporal, de esfuerzo? Mira, no, yo no digo que realmente, yo creo que es regresar, es regresar a eso que tenía antes y lo abandoné Porque yo creo que es una cuestión de responsabilidad propia, ¿no? Y lo abandoné, porque me da mucha gracia, pero aunque tú no lo creas, yo esos pantalones hay dos y tres, los tenía en casa y no los regalé nunca Pensando en que iba a regresar a esa talla y la realidad es que el volver a esto haya sido como haya sido Con operación o con no, hay que seguir manteniendo una disciplina He vuelto a tener la disciplina de volver a correr cinco kilómetros tres veces o cuatro veces en semana, o veces todos los días Pero estoy bien contenta, bien contenta porque soy, no que no haya sido feliz, sino que me siento completa Perfecto, o sea, lista para la alfombra entonces, con un súper vestido Pero ready más que preparada, que cómo me va a quedar, no sé, pero voy a caminar Voy a caminar con un luz Ya tú verás, porque hay muchas chamaquitas, entonces la chamaquita que va para allá